Gobierno del Estado, generando bienestar. El gobernador Gavino Acu y el secretario de Economía Federal, Bruno Ferrari, iniciaron el programa de microfinanciamiento para la economía solidaria, la cual tendrá una bolsa de hasta 100 millones de pesos. El mandatario informó que este programa, que estará a cargo del Programa Nacional de Financiamiento a Microempresarios y Fondo Oaxaca, permitirá apoyar hasta 15 mil proyectos desarrollados por mujeres de las ocho regiones. Una herramienta de financiamiento que reafirma que en Oaxaca estamos empeñados en construir un nuevo horizonte de progreso con la sensibilidad y le interesa con que cada mujer construye su propio hogar. Reconocer frente a ustedes el trabajo de miles de mujeres en nuestra entidad que contribuyen, que contribuyen cada día con su actividad productiva a lograr el desarrollo económico de Oaxaca. El único que explicó que bajo este esquema, las microempresas beneficiarias recibirán créditos de 3 mil a 15 mil pesos, destinados sobre todo a mujeres del medio rural en situación de pobreza que impulsan proyectos artesanales o productivos. En tanto, el secretario de Economía, Bruno Ferrari, ratificó su compromiso de trabajar con las emprendedoras sociales oaxaqueñas. En el gobierno del presidente Calderón estamos convencidos de que el apoyo a las empresarias sociales es una excelente política, signo de justicia social. Estamos convencidos de que es una inversión que produce resultados sólidos y consistentes. Gobierno del Estado, generando bienestar.